¡Hey! Muy buenas a todos amantes de los videojuegos, aquí ZFrenzy y esto es el resumen semanal de MMO in-game. Como podéis ver he cambiado el formato, el anterior me parecía interesante, estaba curioso, pero no lo veía ni el tato. Así que he decidido hacer un modo express como he puesto al principio, simplemente nombrando el titular y si os interesa la noticia podéis ir a la web y ver la noticia al completo. De esta forma me aseguraré de que este video esté toda la semana sin que me lleve un trabajo bastante considerable hacerlo como era el anterior formato. Así que sin más rollito y más dilación, vamos allá con el resumen semanal de MMO in-game. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.